Bueno, yo soy Fernando Ale, vengo en representación del CEL17, una escuela agraria de alternancia de Varadero, más vale de Ireneo Portela, una localidad rural, y bueno, con muchas expectativas de aprender algo y poder volcar lo que uno conoce del manejo en la zona. Bueno, muy bien, no tengo entendido de qué se trata, pero calculo que al trabajar en equipo podemos formar un grupo que pueda estar al tanto de todas las problemáticas de la producción local.